Ecopetrol dio inicio en Puerto Wilches al monitoreo ambiental del proyecto piloto de investigación integral en yacimientos no convencionales, Calé, con la medición de línea base de calidad de aire en el área en que se planea ubicar el proyecto. El sistema de monitoreo está compuesto por tres estaciones localizadas en el centro poblado del municipio de Puerto Wilches, en el centro poblado del corregimiento kilómetro 8 y en el área rural del corregimiento kilómetro 8. La información que se recolecta de estas tres estaciones nos va a permitir conocer el estado actual de la calidad del aire previo al inicio de las actividades del piloto. Más de 21 parámetros se van a monitorear por primera vez en Colombia en la industria de hidrocarburos, a través de la implementación de metodologías y tecnologías validadas por organismos internacionales, como la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y la Unión Europea. Dentro de los parámetros a monitorear se encuentran metano, compuestos orgánicos volátiles, hidrocarburos aromáticos policíclicos, material particulado, olores, entre otros.